Por parte de la Municipalidad de Riobamba y su equipo técnico, realizan socializaciones de proyectos y necesidades en las parroquias rurales de Riobamba. Técnicos del Gobierno Municipal de Riobamba vienen realizando la ejecución y socialización de proyectos con las comunidades, recaban información y necesidades. Bueno, definitivamente acá en Punín se ha visto que la necesidad número uno es el agua. Sabemos exactamente que acá en la parroquia de Punín, siendo una parroquia o siendo la cabecera parroquial, no ha sido atendida por años, pero en esta ocasión ya la primera fase está atendida. Aspiramos a realizar la segunda fase, en este caso sería ya totalmente la parroquia, como la parroquia matriz estará atendida para luego empezar de la misma forma a atender con el agua de consumo humano para las comunidades. Se entenderá que el año anterior entregamos los estudios, que eso es lo más fundamental, los estudios de agua de consumo humano entregamos acá a la parroquia de Punín. Entonces, siendo así, el agua ha sido la importancia de todos los compañeros de acá de Punín. El doctor Pedro Bagua menciona que en el tema de seguridad, las comunidades también se ven afectadas. Y también han hablado también en cuestión de la seguridad, es verdad, ya la seguridad como que las comunidades también ya no cuentan tal vez con esa tranquilidad, con esa paz que vivíamos. Porque últimamente ha habido tantas situaciones de la visita de los amigos de lo ajeno. Entonces, en ese sentido, pero tratamos de coordinar con la junta parroquial, con el municipio y con otras instancias para que esto se vuelva a la calma, a la normalidad, para que los habitantes de acá de Punín no tengan y no sufran de estas situaciones que día a día, a lo mejor las familias han sido perjudicadas. Realizan un trabajo de campo en las comunidades con la máxima autoridad. El señor alcalde tiene agendas con la finalidad de entregar las obras, recorrido por las obras, fin de semana. Y a veces el señor alcalde ya hoy no está solamente esperando que las comunidades se trasladen, sino el señor alcalde viene, visita las parroquias, ha estado en las comunidades, también ha entablado diálogo con ellos. Eso significa que, como usted dice, señor periodista, ya no es un alcalde de escritorio, sino es un alcalde que generalmente visita, generalmente arma diálogos en las parroquias y comunidades.